Estoy herido, voy a borrarlo bien, desesperado, he devolvido amor Sé que te gusta demasiado, que te protege en cantidad, pero eso no es felicidad Mi amor nunca se baja, mi amor nunca se baja, mi amor nunca se baja ¡Aquí va a bailar! ¡Aquí va a bailar! Estoy herido, estoy herido,ófok es herido, voy a borrarlo bien Soy herido mi amor, soy herido, es herido de 너ey, Mirajas buga ¡Ah! Estoy humilde, estoy herido, Monsieur. Estoy alzado, desesperado, en el olvido amor Estoy alzado, desesperado, en el olvido amor Estoy alzado, desesperado, en el olvido amor Estoy alzado, desesperado, en el corazón Ven a rescatar, mi amor Estoy alzado, desesperado, en el olvido amor Estoy alzado, desesperado, en el olvido amor Estás alzado, desesperado, en el olvido amor Estoy alzado, desesperado, en el olvido amor Estoy alzado, desesperado, en el olvido amor ¡Ah, que no te vienes! ¡Ya, que no te vienes! y el caballo sentando las penas en un mar y unidad en los boscos aquí me tienes bien y yo te guía pa' mi amor no es justo desesperado en el olvido estoy agarrado en un mar voy a ser desesperado voy a querer desesperado estoy agarrado en un mar 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 en Phoenix en un mar aquí agarrado en la galaxia en Phoenix, Arizona todos los working todos que no se rajan y no se rajan y no se rajan y no se rajan Ok, voy a presentarles a la banda directamente de Guadalajara, Jalisco, México Las percusiones y los toros Tenemos a este maestro llamado Héctor Quintana ¡Aplausos! En los toros y segunda guitarra Y unos grititos de poca madre Échate un gritito pa' la banda de Piris Arizona ¡Vivir! ¡Viva México Cabrales! ¡Wow! ¡Psycho, Psycho Boyer! En este lado tenemos en Sevilla, España Un fuerte aplauso a Juan Carlos Toribio ¡Maná! ¡En el bajo! No le gusta hablar Aquí a mi compadre no le gusta hablar Le gusta tocar Y lo conozco desde que era chiquitito Como en cuantos años somos ¿Nueve o diez? Sí Lo más necesito Baño Cubila Excelente bajista Un fuerte aplauso A mi hermano Juanito Calleros En la guitarra En la guitarra En la guitarra Su guitarra Es su fiel compañera De mañana y de noche No la desampará jamás Un fuerte aplauso a este maestro Sergio Baller ¡Woo! En la bataca En la bataca Batería Con fuerte aplauso a este maestro Con fuerte aplauso a mi compadre no lejos ¡Woo! 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 Buenas noches Que Dios nos bendiga, Josefer Con fuerte aplauso a mi compadre no lejos ¡Woo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!